No lo sabe nadie El vacío inmenso que ocupa mi alma y mi corazón No lo sabe nadie Que deseo tu cuerpo y busco un tequielo que no sale de tu jugo No lo sabe nadie Que eres viva imagen de la hipocresía y del desamor Eres la mentira Eres la miseria Y no sabe nadie Cuanto, cuanto sufro Dios Y él no sabe Lo que estoy sufriendo Por tu cruel tormento, por tu falsedad Dime quien lo sabe Que lloro en silencio esperando un regreso cada madrugada Dime quien lo sabe Y al sonar la llave En mi olor a engaño Buscas un culpable a tu iniquidad Tú no quieres enterarte De que llena cuando más Y mañana cuando vuelvas tarde No me vas No me vas No me vas A encontrar No me vas Dime quien lo sabe Lo que estoy sufriendo Por tu cruel tormento, por tu falsedad Dime quién lo sabe, que lloré en silencio Esperando un regreso cada madrugada Dime quién lo sabe, que al sonar la llave En dolor e engaño, buscas un culpable Yo soy níquida, tú no quieres enterarte De que llena cuanto más Y mañana cuando vuelvas fuerte No me vas No me vas Al contra No me vas No me vas No me vas No me vas Gracias por ver el video.